6,25 hackers atacaron el sistema de la Municipalidad de San Borja y transfirieron 5 millones de soles de su cuenta del Banco de la Nación hacia otra entidad. El dinero estaba siendo retirado por los delincuentes cuando a último minuto se activaron protocolos de seguridad logrando la policía capturar a cuatro sujetos. Hackers de alto vuelo, capaces de atacar cuentas con códigos del gobierno para robarse millones de soles. Hemos sido víctimas de un hackeo en las cuentas, es una movilidad que ha sucedido en varias entidades del Estado. Los funcionarios del área de administración y finanzas de la Municipalidad de San Borja descubrieron por la mañana que se realizaron 24 transacciones por 5 millones de soles desde su cuenta del Banco de la Nación hacia otra del BBVA. Esta cuenta pertenece a una empresa constructora con la cual la Municipalidad nunca ha tenido ninguna relación contractual, no tiene ninguna deuda con ellos, de manera que hemos sido víctimas de un hackeo y de una transferencia regular de nuestros fondos. El dinero fue transferido a la empresa Construct World Service SAC y de su cuenta se giraron varios montos de 300 mil soles a otras personas. Esta cuenta receptor está siendo investigada y de acuerdo a los procedimientos internos del BBVA se procede a informar a las autoridades competentes cómo han abierto una cuenta de esta empresa, etc. El plan iba sobre ruedas hasta que se activó la alarma de posibles transacciones fraudulentas. Hay un sujeto que reconoce haber retirado ya en horas de la mañana, a las 9 de la mañana, la cantidad de 311 mil soles. Se capturó a Mariano Cazire Valenzuela, que según la policía llegó a retirar 311 mil soles del BBVA del Yokey Plaza. Se disponía a realizar una segunda transacción en la agencia de caminos del Inca. Con él fue detenido Kenneth Peñalicas. En la agencia de la avenida Circunvalación en Salamanca, se detuvo a Jesús Azañeto Malquichagua y a Giancarlo Porras García. La Municipalidad de San Borja realiza sus operaciones a través de un software de uso obligatorio por todas las entidades del Estado y administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Este sistema, que es el MEP, ha sido vulnerado definitivamente con ciertas fases y autorizaciones que no se han hecho a través de los funcionarios de la Municipalidad. El Banco de la Nación informó que las transferencias son automatizadas y que sólo el titular de la cuenta puede ordenarlas con su clave desde una computadora, mientras que el Banco BBVA señaló que cumplió con activar sus protocolos para evitar un mayor daño a las arcas de la Municipalidad de San Borja. Nuestra acción ha sido rápida para prevenir y apoyar a nuestro cliente. Buscamos al dueño de la empresa ConstruWall, Servisac, y nos dijo que desconoce la millonaria transferencia. La principal hipótesis sugiere que ladrones cibernéticos han empezado a apuntar contra objetivos cada vez más grandes.